La información nos lleva para arrancar a, por supuesto, la matanza. Y un hecho terrible, no pasó a mayores, pero las ratas, como siempre, andan a la casa, a la casa del queso. En este caso un trabajador que estaba esperando a un compañero para ir juntos a trabajar, termina siendo asaltado por estas dos basuras asquerosas, reventadas, que lo único que hacen es joderle la vida a la gente. Ayer me peleaba, discutía con una amiga que me decía, vos no podés decir que son ratas. Sí, son ratas asquerosas. No, 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 no voy a decir que ojalá que haya un veneno para estas ratas. Pero que justo pase un patrullero, no sé, alguien que se le trabe el acelerador. Bueno, le terminaron robando la moto. La bronca del joven porque dos... Hay un televidente que dice que le encanta cuando digo ratas asquerosas, apestosas, que se tienen que pudrir en la cárcel. No me vengas con el verso, no, che, es un robo, es un hurto, se van a mejorar en dos años, no se mejoran más. Las ratas van a ser ratas toda la vida. ¿No? Entonces, no me parece justo que un laburante, que lo único que hizo mal fue esperar a su compañero de trabajo. Esto fue en colectora de Ruta 3 y Dante Alighieri, esto es en Isidro Casanova, esperaba a su compañero para irse los dos juntos a trabajar a las 7 de la mañana. O sea, si hay algo que sí destacar de las ratas es que se levantaban tempranito o capaz que estaban de gira, ¿no? Estaban terminando la gira y se iban para su casa, vieron la posibilidad, vieron la oportunidad y a este pobre muchacho le terminaron robando la moto. La moto que le debe haber costado ni hablar, ¿no? Un montón de plata comprarla, que probablemente haya tenido que sacar un crédito y que el crédito lo va a tener que seguir pagando. ¿Cómo no vas a tener bronca, hermano? Esto pasó en La Matanza. Esto fue ayer a la madrugada, ¿eh? Ruta 3 y Dante Alighieri, otra vez las ratas, otra vez la bronca, otra vez la injusticia.